Música Con cuatro exposiciones, el Museo Estatal de Arte Popular de San Bartolo, Coyotepec, reabre sus puertas al público oaxaqueño, nacional e internacional. Conozca el arte de los oaxaqueños que está aquí presente, que vean, que admiren, que vean cómo es ya con una museografía, con una luz apropiada, esas piezas que algunas veces las vemos en los tianguis, en los mercados o en los pueblos y ahora se proyecta de una manera profesional. Estamos muy contentos de compartir esto con Oaxaca y con el mundo. Sus cuatro salas presentarán durante tres meses obras de grandes orfebres de Oaxaca, artífices del barro negro, de jóvenes artistas del Estado y de maestros del arte popular de México. Entre los artistas que sobresalen están la familia Linares, creadores de los alebrijes mexicanos, las familias creadoras de joyas Salgado Telles y García Espinosa, así como el maestro y director del Meapo, Carlo Magno Pedro Martínez. Estamos muy contentos del resultado, la perseverancia que tuvimos y que estamos respaldados por los artistas populares de Oaxaca. Es la gente más noble que tiene el Estado y es una cuestión que se debe de realzar. Fueron varias las solicitudes hechas en diferentes años y a varias personalidades para rehabilitar este espacio, pero fue la diputada federal perredista Karina Barón quien realizó la gestión para obtener 2.400.000 pesos para la museografía. Este 2 de octubre, el Museo Estatal de Arte Popular cumple 13 años y por sus salas se han admirado más de 100 exposiciones. Se celebrarán con una mejor imagen. El Meapo ha sido uno de los pocos espacios que en la entidad ha dado la oportunidad de exponer a más jóvenes talentosos oaxaqueños. Y el sueño que todos perseguimos es que la estabilidad y la forma de nuestras artes ancestrales se conserve, porque ese es el patrimonio real de Oaxaca. De aquí, muchas familias, por ejemplo, en el padrón de artesanos de Oaxaca hay más de 55.000 personas viviendo de estas artesanías y la idea es que nuestra gente viva mejor. Con imágenes de Luis Delgado para Corte de Noticias, Liliana Velasco.